Si lo pierdes, pierdes el camino, dale, 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 Sultino, pierdes el camino. Diana, 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 pone la bebé, Stephanie, pone la bebé para que le tomen fotos. Diana, que lo haga Diana para que la agarre. Es que ella no sabe, hijo. Espérate, espérate. La va a poner para tomarle la foto. ¿Qué sigue? En la... ¡Vale, la te sigue! ¡Vale! 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 ¡Qué bello! y aquí vamos a cuidar cuidar los altos que siguen no, chévere no, chévere no, chévere no 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 no